Los actos de abuso están presentes en cualquier lugar y el más reciente se registró en Argentina, cuando dos monjes fueron detenidos por atacar a un seminarista. Los agentes de Argentina dieron paso al arresto de dos monjes en la ciudad de Mendoza por los abusos cometidos entre 2009 y 2015, un hecho que se registró en el Monasterio Cristo Orante. El seminarista, quien se vio obligado a soportar las vejaciones, levantó una demanda por delitos carnales que sufrió de parte de sus superiores. Al proceder con las indagatorias correspondientes, la policía de Argentina determinó una sanción por corrupción de menores debido a que el seminarista aún no cumplía la mayoría de edad en esa época. Los agentes mantienen en secreto la identidad del seminarista para evitar burlas en la comunidad, pero el apoyo fluye con la finalidad de evitar que los abusadores cometan más ataques en contra de sus pupilos. Alejandro Gullé, titular de la Corte de Justicia de Mendoza, explicó que la iglesia fue eximida del crimen, por lo que las indagatorias giran en torno a los malhechores. El arzobispado de Mendoza presentó su más sincero agradecimiento a la policía de Argentina por tomar cartas en el asunto de forma inmediata. La Corporación de Seguridad invitó a denunciar toda clase de abusos y a las familias a estar al pendiente de sus retoños ya que ese es el primer filtro para detectar un terrible hecho como el del seminarista. Fotografía Twitter con información de Infobae, la nueva radio ya y Excelsior. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.